Aquí hay esqueletos. ¿Sabéis qué toca, no? Mi espadita sagrada. ¡Vale! ¡De puta madre! El pergamino este es para magias. Me va a venir de Dios. Acabo de pillar una guadaña. Guadaña sepulcral. ¿Qué me pide? 17 de fuerza de 13-13. Pues me la voy a equipar de una. Tiene hemorragia, evidentemente. Tiene el tajo giratorio, me parece de puta madre. Pues nueva arma. Gran guadaña compuesta por una enorme hoja fijada a un palo torcido. Arma empuñada por los ancianos guardianes de tumbas que se ocupan de los cementerios olvidados de las tierras intermedias. Siempre nos encontramos estos enemigos en cementerios que efectivamente están olvidados por ahí. No es que sea de una zona que es full cementerio. Hay cementerios por ahí y tal. Iglesia de Iris. ¡Eh! ¿Y esto? Lágrima sagrada. Esto es para que curen más los viales. Señor devoto. Sí soy. Parece un diácono. Estudié hechicerías de piedras. ¡Es hechicero! Es de la academia, vale. ¡Es mago! Sí, claro, te hago el donativo. ¿Diez runas? No, más te quiero dar. ¡Zops! Juja sin gorra. Yo puedo enseñarte sorcerias, como prometido. Solo... No hay de ellos particularmente grandes. Apologías, amigo. Me siento que mis sorcerias meagras no son un match para tu generosidad. Herculea, estructura del norte que sobresale del agua. Es lo que os decía yo. El edificio ese no iban a interferir. Vale. Vale. Llave de piedra refulgente. Necesitamos para entrar en la academia. Vale. Qué maravilla. Básicamente, cuando comenzó la devastación provocada por Godwin utilizando la gran runa de la sangre, la academia de magos que están aquí como en una especie de isla que se eleva entre la bruma y hay un gran edificio ahí que es la academia, lo hemos visto antes, la academia se pronunció y dijo que no iba a intervenir y que se iba a quedar al margen de toda esa movida. Cerraron sus puertas, pusieron un sello mágico en las puertas y sigue activo y no se puede entrar. Y este tío es un estudiante de primer año de la academia de hechiceros que justo cuando todo esto pasó estaba fuera. Estaba fuera de paseo y no tiene ni puta idea y no puede volver y no puede seguir estudiando y no puede entrar. Y aquí está, el pobre diablo. ¿Acerca de Selen? Eres aprendiz de Selen. ¡Ah, es la otra maga! ¿Vale? Mi maestra. La más prometedora de la historia. Esta es nuestra maestra, ¿eh? Fue expulsada. La bruja tallada. Él habla muy... Este tío habla muy bien de Selen, que es nuestra... Sí, a este tío hay que hacer que pueda volver a casa, sí. Le quiero ayudar, obviamente. Nuestra... Es verdad que las... O sea, a esta señora la han expulsado no solo porque ha estado trabajando como con magia igual que prohibida o algo así, pero también porque estaba tratando muy mal a otros estudiantes, según dicen. No tiene por qué ser verdad. Según la forma que tenía de hablarme cuando la hemos conocido, puede ser verdad. Me hablaba con cierto... Desprecio, no. No era desprecio, era como cierta dureza, ¿sabes? Era cierta dureza. Pero todavía no me creo que sea así, porque me está enseñando magia de forma desinteresada. No es... No es alguien tal. Y este tío dice que... No se lo cree. Que se leen igual... Buena onda. Igual, sí. La llave de piedra, ¿cómo pillo eso? Eso es. ¿Cómo llegarás? Qué bueno, qué bueno. El genio esforza. Cuando consiga una llave, se la voy a dar, ¿eh? Para que pueda ir a la... a la academia de vuelta. Y cuando abra, yo supongo que podré entrar yo también. ¿Qué? Find yourself a Glintstone Key. Without one, you can't pass through the academy. And you will never reach the earth tree capital. Vale. Este tío es el man que te enseña hechicería súper básica, la más básica de todas. Básicamente, son cosas que yo ya sé, excepto esto. Cuando viene aquí alguien que no es una clase de hechicero, cuando tú vienes aquí igual con una clase de samurai o algo así, igual te apetece estudiar hechicería, este tío te va a enseñar hechizaría súper básica. Solo necesitas 10 de inteligencia para usarla, por ejemplo. ¿Veis? Este hechizo es el más básico de todos. Yo ahora mismo, siendo prisionero y habiendo aprendido de la otra señora, soy mejor hechicero que él. Yo soy mejor hechicero que este alumno. por haber aprendido de la otra señora. Entonces, no tiene mucho que enseñarme a mí este tío. A mí en concreto no. Crea una luz estelar que ilumina el entorno. ¡Oh! Esto es luz. ¡Qué guapo! ¡Puro Gandalf, gente! ¡Puro Gandalf! Crea una pequeña luz estelar flotante que ilumina el entorno. Este hechizo se puede lanzar mientras estás en movimiento. Se concede hechiceros que deben partir de la academia a emprender sus viajes. ¡Qué guapo, tío! Me voy a comprar esto. Me voy, man. Esa es la academia, gente. Esa es la academia. La puta montaña allí, ¿eh? Mira todo como está todo fragmentado como si fuese de la alquimia. ¿Os acordáis cuando hablamos de lo de la alquimia? Los mundos surgen del centro... O sea, recuerda... Parece como... Como construcciones alquímicas, ¿sabes? Están como las tierras construidas como por cuadrados de materia. Como rectángulos hacia arriba, ¿sabes? Voy a ir a la cabaña para hablar con esta señora. No sé si se llamaba... No sé si esta señora se llamaba... No me acuerdo cómo se llama, pero bueno, la caperucita. Nos habló de Godric y nos contó cómo le habían... Cómo a sus compañeros Godric le había arrancado los brazos y las piernas y los habían estado... Y los habían estado... Y se los había puesto a una araña. Una araña que hemos derrotado que estaba esa araña custodiando el gran comedor del castillo del Velo Tormentoso. Y tengo que ir a hablar con Kenneth también, es cierto. ¡No está! ¡La han matado! No, tío. ¿Ha muerto o se ha ido? Quizás en el momento en que... en el momento... quizás en el momento en que hemos derrotado a Godric y esto ya está fuera del yugo de Godric no ha muerto y se ha ido. Puede que se haya ido a la mesa, de hecho. Sí, sí. Pero es que el hecho de haber encontrado un objeto aquí, una semilla dorada además, me llama la atención. porque en los Dark Souls cuando matabas a... o sea, cuando matabas a las... cuando matabas a una guardiana la guardiana te dejaba en... allá donde había muerto un fragmento de estos para tal. Y aquí ha muerto esta señora casi como si fuese una guardiana y ha dejado una semilla dorada que es el objeto en el Den Ring que se usa para mejorar el Estus. Ese paralelismo. Yo creo que puede estar en la mesa. Puede que esté viva y puede estar en la mesa y puede que fuese una sin luz que es algo que no lo sabíamos. Lo de que Havel es un viajero de... Lo de que Havel... Lo de que... Havel puede ser que sea un viajero y que no pertenezca al mundo de Lordran o que como mínimo es que era hijo... Era amigo de Wynn. Era amigo de Wynn, Havel. O que como mínimo la armadura de Havel al ser tan única el especular que puede pertenecer a otro mundo a este mundo que la armadura de Havel pertenezca a este mundo que está hecha de la piel de colosos como estos ¿Veis cómo se parece en... cómo se parece la cabeza la cabeza la cabeza se parece a la armadura de Havel muchísimo mirad la cabeza es como la cabeza de la armadura de Havel lo cual nos lleva a pensar que la armadura de Havel está hecha con la piel de estos... de estas criaturas de estos... ¿Cómo los llama? Golems de estos golems ¿Qué son estas? ¿Qué son estas? ¡Oh! Para, 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 para con calma no quiero subir todavía ¿Hay alguna palanca para que baje esto, este botón ¿No? Vale que no quiero subir todavía te voy a ver estoy aquí mirando ¿Qué son estas corrientes? de bruma oscura es brum, bruma es como la fog ¿No? pero es... y hace el color quería ver esto primero me encantan estas paredes tío, con los brillos me recuerda cuando estuve bajo tierra estos brillos de las paredes me recuerda cuando estuve bajo tierra en plan hostia tío es todo increíble tiene una vibra Bloodborne todo esto con el tema de las estrellas y el contacto con seres y criaturas y poderes que nos son súper ajenos es que es terrorífica esta imagen es que parece un rostro esto de abajo parece un rostro como de amígdala nos parece como una amígdala ¿Veis? los tentáculos salen de abajo del cuerpo es un chulo esto es cósmico gente es una amígdala de la cual salen tentáculos hacia arriba ¿lo veis? oh bien oh que maravilla desde aquí se ve otra de las torres mirad el coliseo ese hacia donde estoy mirando es que esto es una zona que no conozco que no he visto ni mierda a ver el árbol es esto es esto lo que estoy viendo esa torre está aquí está aquí la torre ok no sé hasta donde llego y eso ¿y eso qué gente? el árbol está ahí es que allí aquí arriba hay otro puto árbol que aquí hay o sea está el árbol aquí quiero decir pero mirad allí todo lo que hay está bien lejos en medio del océano no hay nadie hay una torre ahí en medio también en medio del océano hay una torre esto es increíble es que es tan grande esto Marika le dijo a Godwin que se exiliase de aquí y se fuese y que se fuese a batallar a otras tierras para siempre y ahí estuvimos hablando de si y ahí estuvimos hablando de si Godwin realmente está vivo y está en otro lugar de la relación que pueda tener Godwin con Wyn de si y si Godwin es Wyn precisamente ya que o sea Melina o sea por eso es un dios o sea es de esta estirpe real es un dios allá en Lordran Melina quizá cuando apuñalan a Godwin Godwin está vivo y Melina para salvarle le exilia de las tierras intermedias y le manda a otro lugar que puede ser Lordran donde allí está obligado a batallar hasta morir y es lo que es lo que hace allí bajo ese nombre si no es él puede tener relación pero desde luego está en el nombre Godwin es que tiene que haber algo de eso y eso explicaría eso explicaría bastante lo de Hubble porque la armadura de Hubble parece hecha de de piel de golems de las tierras intermedias y como esa armadura ha llegado a Lordran quizá Hubble pertenece también a este mundo y Hubble viajó con Godwin para protegerle a Lordran y estuvo con él y Hubble viene de aquí también probablemente porque eso pensad que esto es las tierras intermedias esto es el nexo que une todos los mundos esto es el punto intermedio que une el árbol con todas sus ramas une todos los mundos de From Software cada una de las ramas del árbol es uno de los mundos igual que pasa uno de los mundos de los otros juegos de From igual que pasa con el árbol de la mitología nórdica el Iggdrasil y todo eso y por eso en Elden Ring está todo aquí y hay cosas que no pertenecen a este mundo como por ejemplo esto y aquí está la bestia clérigo bestia clérigo y esta bestia clérigo nos enseña encantamientos de bestialidad son literalmente mecánicas que no pertenecen a este mundo que no pertenecen a este juego son de otro de Yharnam cada uno de los seis semidioses el poder de la gran runa el poder de la gran runa de cada uno de los seis semidioses de cada uno de esos fragmentos del círculo de Elden está estrechamente relacionado con los poderes y las cosas que suceden en uno de los otros juegos de From la cosa es que esta zona donde está la bestia clérigo es muy muy Bloodborne pero la única runa con la que la que yo he usado de momento que es la gran runa de la sangre la de Godric para mí es claramente la de Bloodborne porque la gente está hablando de la devastación y toda esta corrupción y esta devastación que ha provocado lo de Godric y es una cosa que va en la sangre o sea los poderes cuando tú pillas una de las habilidades la habilidad esa del tajo básicamente impregnas de tu sangre tóxica de ese poder de Godric impregnas tu espada de esa sangre tóxica y hace otro tipo hace más daño y de hecho el caballero de Godric que está guardando este fuerte cuando vamos ahí uno de los ataques que tiene literalmente te lanza su sangre se corta la mano y te la lanza la sangre y la sangre te hace daño las runas que de momento que conocemos son la gran runa de la sangre que es la de Godric hay otra que es la gran runa de la muerte la gran runa de la muerte que es como todo como de esqueletos nigromancia puro nito ¿vale? puro nito los esqueletos y toda esta nigromancia y tal el barquero que peleamos con él el barquero y tal ahí había una raíz mortecina y tenía que ver con la gran runa de la muerte y luego está también la otra que conocemos es la gran runa de la la que esta no sé si nos la han mencionado pero yo creo que esta zona que es puro poison swamp y nos han hablado de la de la putrefacción creo que esa runa es la gran runa de la putrefacción y esa tiene que ser la de Bloodborne o sea la de Demon's Souls porque esta zona y eso y la putrefacción recuerdan mucho a la putrefacción que provocó Maiden Astraea convirtiéndose en demonio y toda esa zona es todo rojo literalmente lo de la putrefacción además viene de Demons esa es la runa esa es la runa de Dios que es este artilugio ese símbolo es el símbolo de la gran runa de la sangre de la runa de Godric es el cuerpo a ver es el cuerpo de un gigante pero es es madera es una criatura hecha de raíces de árbol porque claramente estos son piernas estos son dos piernas claramente son dos piernas pero está hecho de madera de árbol hostia es una mano no no son dedos son dedos que guay tío la iglesia de los dos dedos hemos estado hablando toda la gente que profesa fe en las tierras intermedias son como la gente de la iglesia de los dos dedos y hablan de esto vale recibir el poder de la gran runa gran runa restaurada gran runa de Godric las grandes runas lucen como el anillo de como el el sello oscuro de Dark Souls si es que de hecho os acordáis del símbolo del Elden Ring que es este este es el símbolo del Elden Ring del Elden Ring son seis círculos seis runas son los seis juegos es que está representado en el logo ya y esto lo hablamos ya son seis seis círculos las seis runas los seis semidioses y los seis juegos de From antes de este por cierto lo pone aquí libera el poder de sumonio gracias lectora de dedos la lectora de dedos todavía no conozco aquí está el tema de los dedos mirad esto está es que los dedos y las manos y todo es pura simbología aquí es pura simbología en el Elden Ring por cierto veis el logo este están abajo los seis círculos los seis juegos de From los seis semidioses las seis grandes runas en las que se divide el Elden Ring cuando se rompe pero hay una anomalía que es esa cosa que sale hacia arriba mirad lo que es aquí está la puta cruz y en medio de los seis círculos la cruz que no es una cruz pero es ese símbolo que es como un semicírculo y un palo hacia abajo que es donde están crucificando a la peña en plan a la peña la están crucificando en esto está todo aumenta todos los atributos una gran runa del portador de Skirlas Godric sus bendiciones aumentan todos los atributos esta gran runa se conoce como el anillo de anclaje la gran runa de Godric de la sangre se conoce como el anillo de anclaje y se encontraba en el centro del círculo de Elden es la del centro es el círculo que está en el centro digamos los primeros semidioses fueron el señor del círculo Godfrey y sus descendientes el linaje dorado vale nosotros pensábamos que Godfrey era el hermano de Godric y por lo tanto el hijo de Godwin o sea que eran los dos Godfrey y Godwin o sea Godfrey y Godric los dos hijos de Godwin pero igual no igual Godfrey es el abuelo aunque quizás sí que hay un nieto que se llame como su abuelo puede ser que haya un nieto que se llame como su abuelo pero el caso es que Godfrey es como poco es el abuelo es el primer señor del círculo y es el descendiente absoluto de Godfrey desciende Godwin el dorado y de Godwin el dorado desciende Godric que por desgracia no salió tan dorado como los demás y ha acabado como ha acabado es una vergüenza para su linaje Godric nosotros pensábamos que el marido de la reina américa era Godwin no sí Godwin el dorado pero no igual es su hijo y Godric también Godric es un heredero fallido como Lothric ahí está a ver Godfrey Godfrey ¿vale? Godfrey linaje dorado tal se casa con la reina américa américa tal reina américa de aquí pum pum esto no pinta me cago en Dios tal eh Godwin 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 el dorado entonces los primeros hermanos fueron el señor del ciclo Godfrey y sus descendientes del linaje dorado si Godwin es el hijo de Godfrey en realidad pueden ser los dos hijos pueden ser hermanos igual no tiene por qué ser así esto es que no lo sabemos es que estamos paja estamos paja coño luego luego queda Godin el central del atlético o sea no lo sabemos en realidad aquí hay dos opciones hay dos opciones Godfrey lo que acabamos de descubrir es que Godfrey es el abuelo entonces Godwin es hijo de Godfrey o es descendiente de Godfrey seguro Godric puede ser también Godric puede ser también descendiente de Godfrey o puede ser descendiente de Godwin yo creo que es el hijo repudiado Godric porque el odio que hay dentro de Godric o sea yo creo que fue fue full Luis Godric es full Luis ha sido un segundón fue el hermano menor es el hermano menor y por lo tanto no no heredero entonces por eso tiene le tiene tanta envidia entonces la o sea cuando matamos a cuando matamos a Godric habla cuando matamos a Godric de hecho no cuando cuando Godric fasea en la cinemática y coge la cabeza del dragón dice mira observa 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 a Godfrey menciona a Godfrey menciona a Godfrey que es su padre yo creo que Godric le tiene bastante rencor tanto a su padre Godfrey como a su hermano Godwin porque es el hermano menor y digamos que todos los flashes y todo el poder todo el todo el protagonismo se lo llevó el heredero directo que es Godwin Godwin el dorado quiero decir hay representaciones evidentes de esto hay retratos de Godwin por todos putos lados hay retratos o sea Godwin aparece como el gran heredero el gran el gran emblema es el gran emblema de todo esto es es el que está eso sale en retratos por todo el castillo pero sin embargo de Godric no hay ni rastro no hay nada de Godric es un repudiado es un olvidado porque es el hermano menor y todo por haber nacido después todo por haber nacido después pero tiene tiene la misma sangre eso probablemente ha provocado un montón de celos y un montón de odio a su propio linaje dentro de sí mismo y eso es lo que igual ha provocado que luego acabe como acaba Godric es Luis gente es el segundón nadie le ha hecho caso nunca y ahora ha dicho por mis cojones que me vais a hacer caso es que que a tu hermano le llamen el dorado tiene imagínate que que tú tienes un hermano mayor todo el mundo le ríe a las gracias es claramente el más inteligente el más gracioso el más noble es mejor persona que tú y le llaman el dorado hay en el castillo donde vives hay retratos de tu puto hermano por todo el castillo no hay ni uno tuyo y nadie te hace ni puto caso solo única exclusivamente porque eres porque naciste después y igual probablemente también porque igual tus aptitudes en general son peores que las suyas pero bueno me encanta poder entender todo el odio y el rencor que había dentro de Godric y por qué le ha llevado a hacer esto y esto explica también el tema de los injertos también estuve mirando ayer Godric el diseño de Godric y tiene dos hachas es que tiene que ser de algún familiar Leonor y su hermana Leonor y su hermana gente literalmente me gusta mucho Godric ahora Godric no es que justifique todo lo que ha hecho pero mola bastante poder entenderle entregar un devocionario tengo uno sí es una herejía el linaje del árbol ahora bueno yo te lo doy haz lo que quieras a ver ahí está las 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 piromancias oscuras gente como las de Manus compadre ¿qué dice? no me cuentas nada mucho más ¿no? y tú lo siento pero no he encontrado a tu señor a tu sirvienta de lo que sea ¿veis? aquí están ¡oh! aquí está mi pana el mago pudiste salir del castillo loco lávate ¿no? lávate Julio borracho ¿qué es esto tío? porque está tapado con una manta en plan mirad mirad hay raíces le han salido raíces de las piernas ¿lo veis? asoman un poco son raíces putrefactas raíces mortecinas quizá tiene las piernas podridas eso es tiene las piernas podridas y eso son raíces oscuras como las raíces mortecinas algo tiene que ver con esto algo tiene que ver con las raíces mortecinas que le llevamos a la clériga bestia a la bestia clérigo y la runa de la muerte nuestra exploración de la muerte ahí está ahí está ¿más? la marca del cien pies hay mucho aquí la marca del cien pies los enemigos que encontramos en la mina al este del mapa en la mina aquella donde aparecimos eran cien pies esto también igual nos habla de los cien pies de Sekiro el acervo del dragón y la dracogripe todo aquello y todo todo aquello venía por unos cien pies por los cien pies eran escalopendras las escalopendras del Sekiro que digamos que tomaban los cuerpos como huéspedes si ostias este juego podría estar en la conversación de uno de los mejores de siempre de los mejores juegos de la historia para mí probablemente lo sea la verdad lo va a ser seguramente igual que hemos estado hablando en esos términos de Breath of the Wild vamos a estar hablando de este son sin duda los dos juegos que marcan un antes y un después al menos en estos últimos 20 años o últimos 15 años o así él ha buscado tener las piernas pochas probablemente sea un efecto secundario de haber estado jugueteando con lo que no tiene que juguetear como le pasó a la bruja de Izal dicen Dark Souls se ha quedado lisiado tío esto es duro realmente porque hace nada en el velo de las tormentas le hemos visto de pie y estaba súper de pana ahí en el castillo o tal y ha estado jugueteando ahí con igual las raíces mortecinas y con la muerte y tal y me ha quedado lisiado espada perforante de calidad superior con una ornamentación muy elaborada arma emblemática del hechicero aquellos que dominan habrá posibilidad de salvarle habrá posibilidad de salvarle si hacemos las cosas en un orden distinto o algo este es Godwin el dorado con el león detrás esta es la hermana de la que no sabemos nada no es la reina marica esta yo creo porque la reina marica luce distinto esta es la reina esta es la reina marica y sin embargo había otro hueco aquí para poner un cuadro podrían haber puesto un cuadro de Godric el hermano menor pero dijeron no vamos a poner uno del árbol el Godric que le den por culo esta feo se ha hablado con ahí está cerca de Roger tipo lamentable eran amigos antes lúcido este tío es un poco es que es un poco un poco fascista está ahí la capucha cuando se mancilla la gracia las personas se pudren se rompen es un poco facha este tío este tío es como extremadamente devoto a la gracia y si te sales un poquito digamos de ese camino de orden y de la gracia y tal te desprecia y te repudia está viva esta señora hey encontré tu regalo doña me alegro que estés bien se ha minimizado es cosa del mando no ha craseado no ha craseado dime que no me he perdido el me cago en la puta la mesa redonda es la tapareda de los dos dedos campeones que aspiran a ser el señor del círculo vale es la tapadera gente esto es la casa la mesa redonda es la casa de las carcasas aquí lo que se está haciendo es blanquear dinero en realidad la mesa redonda es la tapadera para como la iglesia de los dos dedos y aquí se reúnen todos los campeones y guerreros que aspiran a guerreros sin luz que aspiran que aspiran a que aspiran a aspiran a ser algún día como el de 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 nosotros hostia esto no estaba abierto antes los dos dedos esta es la que nos va esta es la no se que de dos dedos mira tú y se mueven la no se que de dos dedos es esta la que nos va a ayudar a utilizar esto el recuerdo esta es la lectora de dedos y vamos a poder usar esto con ella para que nos de un arma especial el recuerdo de Godric y demás es como es un altar esto que antes estaba cerrado todo ensangrentado y un trono detrás tocar los dos dedos hostia hola enia la lectora de dedos que guapo este personaje deja que te inunde su sabiduría lleva cascabeles gigantes en el bastón como mola la lluvia la lluvia yacen ruinas en todo el reino como me gusta la ruina gente son guiados y la miseria y la miseria se muestran no abatiendo pero la gran will no ha abandonado el reino ni la vida que lo inhabitan son guiados por la gracia y llamados a actuar es una llamada call of duty está parafraseando a otra persona convertiente en el señor del círculo y lo están en la orden dorada esto no son palabras suyas son de otra son de otra 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 persona las palabras de los dedos esto se supone que lo están diciendo lo están diciendo los dedos está traduciéndolo está traduciéndolo es como si otra persona hablase en ella los dedos son los dedos los que estaban hablando ahí es una intérprete esta señora un recuerdo de oro obra en tu poder al parecer los semidioses y hasta los más grandes campeones los semidioses son los dedos son los dedos son los dedos los dedos en su lado en su lado en su recuerdo ¿Te deseas wieldar ese mismo poder? Bueno, yo te daré la fuerza de los dedos. No recuérdese de mi oferta. Los dedos nos guían todos. Y tú, deshidratado. Estás aquí para tomar, ¿no? ¿De dónde soy? Recuerdo del Injertado. ¿El hacha de Godric o el puto brazo del dragón, gente? Libera el poder tal. Gran hacha empuñada por Godric, el Injertado. Esta hacha de guerra dorada está adornada con la imagen de una bestia que representa la fuerza de Godfrey, primer señor del círculo y patriarca. Es el patriarca del linaje dorado. Este es el hacha, probablemente sea el hacha de su padre, ni siquiera es suya, pero la ha tomado. Igual que ha tomado, bueno, ha tomado el poder. El protagonismo que quería, que nunca tuvo lo ha tomado por su propia mano, vamos. Te ordeno que te arrodilles, soy señor de todo cuanto es dorado. Está muy orgulloso Godric de ser el último del linaje dorado que queda vivo. Es una cosa como poética, ¿no? En plan, no me hicisteis caso, no me valorasteis. Y qué curioso que ahora soy el último que queda del linaje dorado, ¿no? Soy la última esperanza. Pues, a tomar por culo el linaje dorado. Habilidad, te ordeno que te arrodilles. Golpea repetidamente el suelo con el hacha. Vale, los terremotos estos del suelo. Fuerza 34. Uf, qué pasada, coño. Y a ver el dragón, el este. Esto va por fe, esto. Sed testigos. Es un puño esto, ¿eh? Joder, chaval, esto puede ser increíble. La encarnación del poder que aún quedaba en la cabeza de dragón injertada en el brazo izquierdo de Godric. El brazo del portador adoptará la forma de un pequeño dragón a la vez que le saldrán afilados colmillos en el puño. No se pueden puñar a dos manos. Sed testigos. Devuelve un atisbo de vida a la cabeza de un dragón y lánzala hacia las alturas para que cubra de llamas la zona que tienes frente a ti. Vamos a pillar ahora el dragón y el hacha la vamos a dejar para la segunda partida, ¿vale? ¿Qué me dice de las runas? Los hijos de la diosa, la reina Márica. Recipiente de círculo. Los dedos hablan, sí, 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 es que me lo dice todo el rato. La voluntad mayor renunció a los semidioses. Confiaba en ellos, pero ya no. Acaba con ellos. Quítales todo lo que... Es que es una... Hostia, es increíble esto. ...en todos los que se abran. ...en todo lo que se abran. De hecho. Pero recuerda una cosa. Los demigods son todos los primeros de la reina Márica. Cúderic de Cácero, era pero una relación distante. El rato de la leche. Su sangre divino, es inaliente. Pariente lejano, gente No es su hijo O sea, o quizás sí, pero Quizás es un sobrino Es un sobrino, quizá Es un Es un sobrino Es un primo Quizá, no lo sabemos Todos Todos los semidioses Son descendientes de la reina Marika Cuidado con esto Así que la Valkiria, que vive al este Es descendente de la reina Marika también Lo han pintado como un mierdas O un nieto, puede ser nieto también, sí Gabrien, ¿has visto qué guadaño? Te llevo, mira ¿Tienes más cosas que decirme? No, pero es para poder leerlo otra vez Esto es muy importante Vale, lo de la voluntad mayor Vale Antes Antes la voluntad mayor Pero, mierda Antes la voluntad mayor Que la voluntad mayor es Como una especie de voz Del gran árbol de la vida Y del gran No sé, es una especie de Presencia Es una presencia Celestial O una presencia Más poderosa Y que domina Toda la vida Y el orden En plan Es una especie de dios La voluntad mayor Que tiene que ver con el árbol Hasta ahora La voluntad mayor Confiaba en esos semidioses Para, digamos Mantener el orden En las tierras intermedias Y en todos Y cada uno De los mundos Pero En el momento En que el círculo De Elden Se rompe Y esos semidioses Toman los fragmentos Del anillo Lo cual es una Atrocidad en realidad Y que va en contra De la voluntad mayor Toman ese poder Para su propio Beneficio Y su propio poder La voluntad mayor Dice Los semidioses Estos No puedo contar con ellos Ya A la puta calle Puta mierda Ahora tengo que contar Con el pueblo Ya no vaya En plan Tengo que contar Con los que están abajo Con la gente Y Y hace La llamada A los sin luz Llama A todos los sin luz Y Para que vuelvan A las tierras intermedias Si no están ya A ayudar a poner Un poco de orden Y ese Somos nosotros Uno de ellos Que venimos de fuera Y nos vuelven a llamar No tiene ojos Normales ¿No? Tocar los dos dedos Transficción A ver Wow Usted Tengo ya Una gran runa En mi poder ¿Me va a respetar? Gracias Gideon Ofnir Es uno de los de la cinemática Ya conocemos dos Acumulo conocimientos Para ser Omnisciente Guay Tarjetita de miembro Gente McLovin Ya soy Ya soy oficialmente Del círculo de gente McLovin Ya conocemos a dos De los sin luz Principales Que yo tengo la teoría De que somos Los cinco Que podemos ver Todavía Esa luz dorada Esa gracia Gideon Que aquí está Que parece que es como El líder De esta organización FIA Que es la de los abrazos Y nos faltan dos Que es el Zampa El come mierda Y luego quedaba La señora esa Que parece La muñeca De la cine Y del Bloodborne Con la ubicación De cinco de ellos Y hay uno que no Préter Raikard Mansión del Volcán Señor de Leindel Y Renala Reina de la Luna Llena Gobernante De la Academia Oh Oh Full lore Se viene Falta uno Hostia Malenia Es la que falta Quizá Pero es que Malenia Igual no es una Semidiosa Malenia Hostia Se me empieza A antojar Bastante viable Que fuese Malenia La Valkiria La que atacó El castillo De velo tormentoso Se me está antojando De que Malenia No es una de ellas Y de que Malenia Atacó el castillo De velo tormentoso En la guerra Y Radan Fue Quien Le paró los pies Eso lo vemos En el trailer Esa pelea Entre la Valkiria Y Radan Que es este tío Grande Que es enorme Que tiene un espadón En esa pelea Le para los pies Pero acaban derrotados Los dos Es un doble KO Y ahí acaba la guerra Malenia no es Lo estoy diciendo bien Es Malenia gente Que es que como También se llama Melina La doncella Pues me lío Vale Malenia bien Que guay Renala es la de La hechicera De la academia Y luego tenemos Por cierto Ha hablado de Radan Ha relacionado a Radan Con la putrefacción Ya sabemos De donde Va a estar Radan Sabemos que Malenia Va a estar por aquí abajo Porque por aquí Está el crisol Vale Pero Malenia no es una de ellas Esta ciudad Selia la ciudad De la hechicería Selia la ciudad De hechicería Es posible Que por aquí Viva Radan Porque todo esto Estaba todo putrefacto Esto hemos estado aquí Y toda esta región De Seofrea Todo esto Estaba todo Poison Swan Putrefacción Así que La runa La gran runa De la putrefacción Puede ser la de Radan Aquí arriba En el norte Sabemos que está La este de la hechicería Así que está La otra señora esa Y bueno En fin Estarán Morgoth y Margith Relacionados No lo sé Morgoth era un Era un ¿Cómo lo dice? Un autista Iba a decir ¿Cómo era? Un au ¿Qué es? ¿Cómo es el nombre? El nombre de jefe Margith ¿El qué más? Malene es la de la cinemática Y el casco Sí Y la de la figura Y tal El augurio El augurio caído Margith es el augurio caído Puede que Morgoth Sea un augurio también Pero que no Que sigue siéndolo Digamos Pero Definen a Margith Como alguien que ha venido A A Como aliado de Godric Y que eso No sabemos lo que es Ser un augurio todavía Pero es el augurio caído Puede que tengan relación Sí Dice que Radan Luchó Es que está Es que Es que no sé Cómo está escrito Es que está escrito raro ¿Sabes? Porque Yo cuando lo he leído Tampoco sabía Si lo de La putrefacción Era de Radan O de Malenia He apostado por Radan Pero puede ser al revés Ha dicho Más o menos Más o menos ha dicho Radan Que logró Acabar Con la putrefacción Que logró Pararle los pies Con la putrefacción A Malenia O algo así Y es como confuso No te termina de decir Si la putrefacción Es el poder de Radan O es el de Malenia No lo sabemos Yo creo que es de Radan Porque tiene que venir De una gran runa Eso No me pega Malenia O sea Malenia no me pega Con ese poder Aparte Si Malenia Tuviese ese poder De putrefacción Lo hubiese tenido De antes ¿No? O sea Porque Malenia No es una de las No es una de las Portadoras igual No sé Una de los dos Yo diría que Malenia Porque decía Que paró la putrefacción De ella Es que está Dicho raro Igual no nos lo dicen ahora En la iglesia y Roma Los augurios eran Quienes tenían una Desventaja Como la ceguera Oh Pero podían hablar Con dioses El tema de la ceguera Está muy presente aquí Era Creo que Margit Era ciego O tenía algún tipo De De tal Y Pero básicamente Es El augurio Es un poco Lucidez ¿No? En plan Un augurio Es alguien Que tiene la capacidad De hablar Y de estar En contacto Con los dioses De estar En contacto Con criaturas O seres Que son Tan Están Tan por encima De nosotros Que son Considerados dioses Es exactamente Lo mismo Que pasa Con la lucidez En Bloodborne Cuando tienes Demasiada lucidez Cuando literalmente Tienes Demasiados ojos Es cuando Puedes ver A los grandes Y puedes entrar En contacto Con ellos Lo cual puede Llevarte A volverte Loco Es muy Poético Y muy bonito Que precisamente Los augurios Sea gente Que se queda ciega Y que no puede ver En lo terrenal No puede ver Pero son las personas Que tienen más ojos Que nadie Son las personas Que más ven Nadie ve más Que ellos Es verdad Augurio de Hebrietas Ahí está Godric No me dices más Vale Viejo Decrépito Y grotesco Con ansias De poder Dice Es que es verdad Es viejo Godric Ya tiene una edad Radan León rojo Y azote De las estrellas Madre mía Caelid La putrefacción es de Malenia Las tierras salvajes Vale Radan Con su ejército Radan El Gran león rojo Y Y como Destructor de estrellas O algo así ha dicho Eh Era Parecía que era como Un general del ejército De un ejército Con su ejército Paró A Malenia Y su putrefacción Entonces Todo lo de la putrefacción Es de Malenia Está muy relacionada Malenia Con Maiden Astraea Os recuerdo En Demon's Souls Todo el tema De la putrefacción Es Es de Maiden Astraea Y todo eso Eh Malenia Maiden Por cierto Maiden es doncella ¿No? Cuidado Eh Malenia Es la de la putrefacción Cuidado Cuidado con las palabras Maiden es doncella Doncella Extraea Malenia Y su putrefacción Lo de la putrefacción Quiere decir Que antes de la guerra Malenia Ya Tenía el poder De la putrefacción Eso quiere decir Que toda la putrefacción No El poder de la putrefacción No viene del No viene de una De las grandes runas Porque ya la tenía de antes Todo lo de la putrefacción No viene de ahí Kaelid Está todo cubierto Por putrefacción Eh Suponemos que Malenia Está por ahí Y al parecer Están Siguen peleándose Radan y Malenia Allí Eh Y Radan al parecer Estará allí en Kaelid Eh Peleando la putrefacción Con fuego Me ha dicho De nuevo con los diálogos Y el lore y tal Nos están dando pistas Pistas jugables Modo fácil No sé qué tal Escuchen Escuchemos Eh Para cuando vayamos A la zona del veneno Y el poison swamp Eh El fuego será útil El fuego Mata Eh La putrefacción Si Radan está utilizando El fuego para combatirlo Será por algo Vale Gracias Solid Man Gracias Vilipendiado Y lleva una compañía Dequisidores Vilipendiado Y lleva una compañía Dequisidores El reino del árbol El puto volcán Eh Puro blasfemo El Ríkar Eh Eh Muchas gracias Mr. George Que estaba full atento Grande man Eh ¿Qué iba a decir? No sé Eh Pretor ¿Qué es un pretor? Un pretor es un magistrado romano Que ejercía jurisdicción En Roma O en las provincias Eh Era un Era un representante político Digamos Es como Como que Como que Era como que El César Necesitaba Manos Precisamente En todos los reinos En todas las ciudades Donde él no podía estar ¿No? Es Ceo 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 de sexo Claro Es como Un juez O sea Es jurídico No Claro Es que es poder No es poder No es poder Legislativo Es poder jurídico Un Es poder jurídico Vale Vale Es un juez Y si lleva Inquisidores Pues tendría que ver Con la iglesia Pero es un blasfemo Está hablando De que es un blasfemo Entonces Era cargo De la iglesia Y ahora Cometió una gran blasfemia Y ahora Está por su cuenta Y tal Cuando dice blasfemia ¿Qué se supone que blasfema? No tenemos claro Pero a la A toda la Devoción Por Por el Por lo Por el Por los dos dedos Y en consiguiente Como Al gran árbol aureo Y la Voluntad mayor Yo creo que es a la Voluntad mayor Y a la orden dorada Y tal Morgoth Este es tocho El monarca velado Puede esperar Morgoth vive en la capital Sabemos Lo único que sabemos De la capital Es que Godric Estuvo allí Y lo expulsaron Nos contaron En no sé dónde Que Godric Estuvo en la capital La lió Y hizo alguna liada Y la expulsaron De la capital Y lo volvieron A mandar para acá Y que está En la base del árbol Va a ser Eso va a ser Como Como se llama La ciudad Del señor de los anillos La ciudad Del final De los humanos Donde se tiene La batalla final Y todo el rollo Que está como Que es una ciudad Que está pegada A una montaña Literal Es Minas Tirith Eso Minas Tirith Va a lucir un poco así En plan Como de todo De mármol Mármol blanco Como majestuoso Con la corteza Del árbol gigante Igual detrás En plan En plan Como que es una ciudad Que se ha construido En vez de así Como un círculo Que se extiende Que es lo normal Como hay un puto muro Al lado Como que es Como un rectángulo Pegado al muro ¿Sabes lo que te digo? Que está como A partir del muro Hacia afuera Y se ha ido extendiendo así Un semicírculo No No sé si semicírculo Pero sí Pero sí Y Renala Que esta es la maga La hechicera Probablemente vayamos aquí Ahora Yo creo Radagon ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Otra vez, otra vez Segundo marido Su gran rune Se encuentra en el interior Del huevo Al que con tanto cariño Se aferra La gran rune Está en un huevo No la tiene ella No es una semidiosa No lo puede usar Las runas No tienen por qué Estar ligadas a un semidios Pero si eres un semidios Lo puedes usar No me vuelve a contar Lo de su segundo marido Cabrón No me lo vuelve a decir Lo del marido Vale Ha dicho Eso me lo dice Una vez solo En plan Te enteras O te jodes Renala No es una semidiosa El que sí que es un semidión Es Radan no sé qué Un tal Radan no sé qué Que se llama Muy parecido A Radan Puede que tengan Un parentesco Esos dos Entonces No pero No 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 Lo de que Radagón Si solo No deberían poder usar O sea Lo de que solo pueden Que las grandes runas Solo la pueden usar Los semidioses Me lo he inventado yo Eso no es 100% Me lo he inventado yo Estoy con fa Estoy Es divagada mía No tiene por qué ser así Pero O sea Pero es una relación Relativamente lógica Que podemos establecer aquí Porque dice O sea Esta gente Lo que está buscando Es las grandes runas Las grandes runas Están divididas por el mundo Hay algunos semidioses Que la han cogido Y la han usado Para ellos mismos Pero el caso De esta gran runa No es ese caso Esta gran runa La tiene Renala custodiada En un huevo Pero no se está usando Su poder Ese poder No se está usando Está ahí En un huevo metido ¿Qué pasa? Ese huevo Es del Ese huevo Es Ese huevo No es O sea Renala Es la esposa De Radagón Pero Radagón Ha dicho que es El segundo marido De Marika O sea Que igual Ese huevo Es Ese huevo Nace De la propia reina Quizá O sea Radagón Fue el segundo marido De la reina Marika Claro O sea Radagón Abandonó Abandonó a Renala Para ir A casarse Con la reina Entonces Ese huevo En realidad Es Tiene que ser Como De O sea Estoy dando por hecho Que igual Se reproducen Que son Obivíparos Estos dos Notas En fin Que el huevo Es suyo No tiene por qué Pero es lo que ha dado Entender Que el huevo Es de Renala Y de Radagón En Claro O sea Si los Si las Grandes runas Solo la pueden usar Los semidioses Nosotros estamos usando una Somos unos Somos semidioses Ah El huevo fue un regalo Ha dicho Es que como solo lo hemos leído una vez Y no me he enterado Porque era mucha info Vale Pues El huevo es un regalo Ok El huevo A saber Que coño es el huevo El huevo es un regalo Y la runa está dentro del huevo Vale O sea No somos un semidios Pero somos uno de los Tarnis especiales Igual que Gideon Igual que Gideon Un poco amenazante esta conversación Con la guadaña así ¿No? La sala que Inshia está custodiando Si no lo has hecho Te aconsejo que te presentes Padre es el líder De la mesa redonda ¿Es tu padre? ¿Cómo? Hostia No, no, no Su padre es el líder De lo de la mesa redonda Entonces Gideon Gideon no es el líder Gideon no es el líder Es otro ¿Qué dice el tío? Alguien desafiante Que consiguió su objetivo Dímelo Dímelo Díselo A los nuevos jugadores Valóraselo El esfuerzo Ole tú Que te has echado el Godric Hombre Duplicación de las cenizas de guerra Acerca de Roderica Esta es la de la capucha azul La de roja Perdón Está de caída Alicaída ¡Hostia! Don para afinar espíritus Alicaída Conocí a otra Su mirada tenía el mismo matiz Conocí a otra hace mucho tiempo Me gustaría saber más de eso No me dice nada nuevo Ah, comentarle lo que le dijo el herrero Ahí está A ver si esto le anima Me dice que posee una especie de don ¡Anímate, hombre! Si tiene ansiedad Pues respira hondo ¿No? Sería mi primer y único talento Debería esforzar en pulirlo Eso es Eso es Maestro Hugh que me enseñe ¿Quién es? El Hugh debe ser el jefe De todo esto, claro Sé que está atrapado En la mesa redonda Hugh es el tal El padre de la otra Bien, bien, bien Mirad la postura Mirad el lenguaje postural Quedaros con eso, gente Descubrid vuestros talentos Y luego Apulirlos ¿Dónde está el maestro Hugh, tío? Pues no lo estoy encontrando No voy a poder ir todavía Sin más La guerrera esta La heroína La he liado Le está rezando a la reina Mirad el cuerpo, ¿eh? Tomando Ahí Sí Sí, Hugh es este Vale La otra La otra Ha dicho que va a hablar Con este tío Para que le pueda A ver si le puede ayudar A pulir Precisamente Como si fuese un arma ¿No? A pulir su habilidad Eso Que la heroína Nos ha dicho Que Que por aquí Aquí está su padre Pero no podemos Encontrarle Por lo que parece Es Gideon El padre de la heroína Entonces Vale, vale Acerca de Rodrika Tutorizarás a Rodrika Ayúdala Venga, man Son Qué bonito esto Son Dos personas Con una autoestima Horrible Ella nunca Ella nunca accedería Ella nunca accedería No les va a quedar No les va a quedar Ayudar Pero en realidad Sí Me gusta Que una de las Que esta Me gusta esta quest De ayudarles Con esto Me he perdido Un diálogo De la oración ¿No? Me estáis diciendo Bueno pues Es lo que hay Así es el juego Me he perdido El diálogo De ese de la oración Me lo he perdido Pues ya está Está bien Venga Hagan lo suyo Por favor Hablaros Qué guapo Una ballesta negra Con una Cureña Larga La utilizan Los francotiradores Por su largo alcance Ojo esto El arma de Crepus Que sirvió a los dos dedos Desde las sombras De la mesa redonda Como maestro De los confesores Maestro de los confesores Era un espía Hablan de él En pasado Así que O desapareció O murió O a saber Pero este tío Es el maestro De los confesores Que el confesor Es una de las clases iniciales Que es un espía Que utiliza la fe Y El confesor Es fascinante La verdad Me encanta Que le hayan dado Ese giro Como a la clase de fe A utilizar la fe ¿Sabes? Y que sea un espía Sigiloso Y que ataca de lejos También en parte Sata de llave negra Saitas utilizadas Qué bonitas Qué cojones Unos dardos Gente Saitas utilizadas Con la ballesta negra De Crepus Herramienta de asesino Artesanalmente exquisita La elaborada punta En espiral Consigue una perforación Profunda Inyecta La putrefacción roja En el cuerpo De su objetivo Inyecta putrefacción Son Son Saetas envenenadas Este encuentro Mola a mí Madre mía Cuidado Se acerca al final Para ti Y para tu sangre Séptica Quiero curar Compadre Quiero probar Voy a probar El estoque El estoque Bastante daño Es tan rápido El estoque Y ahí viene Mi colega El samurai Ojo La guadaña No me está flipando Tampoco La verdad Me gusta Me gusta Dejarles Que peleen De pana Y me lo miro Es demasiado rápido Para la guadaña Sí Las dagas Las dagas dobles Con power stance Es un tema Va a morir Mi pana Mola mucho Porque esto te enseña Las Vale Este ataque Es la polla A ver El estoque Este es buenísimo Es muy buena Esta arma Mola mucho Porque esto te enseña Las Te enseña Te enseña Algunas funciones De pvp En plan Que te pueden invadir Pero también Cuando te invaden Puede venir alguien A ayudarte A ver la descripción Si es distinta A la de Esgarra la herida La puñalada Y provoca hemorragias Con una facilidad Esclarofriante Mirad el diseño De esta espada En plan Que coño Es esa forma Y como es que Tira sangre Tira sangre Con ¿Sabes? Ahí está La llevaban Los siervos nobles Del señor de la sangre Que es Godric Godric Es el señor de la sangre Los siervos nobles Es el señor de la sangre No sé ni cómo lo hice Uh, la altura, ¿eh? Por yo estar en la piedra La magia de las espadas No es tampoco Súper buena Las soul masses Tampoco es No hace muchísimo daño Tampoco Estos son no muertos También Sí, una especie de ¿No? Ajá Hay aquí un cofre Me pregunto Si puedo subir Ahí arriba Antes De este momento Paches Paches Me flipa Te lo juro Vaya daño Chaval Lo reviento A ver la guadaña La guadaña Es perfecta Contra paches Porque las guadañas Ignoran Ignora Los escudos Entonces no tiene Mucho que hacer Contra mí Bandera blanca Mírale Cómo se cubre El puto Paches Esto es Esto era Lo que ya sabía Que Esto era Lo que Esto era Lo que os he dicho Que sabía Del viaje A Múnich Esto lo vi Por primera vez En Múnich Qué maravilla Tío Paches Es el único El único personaje Que es El viajero El viajero Entre mundos Es el único personaje Que hemos visto Que ha Estado En todos Los mundos En todos Los juegos De From Es un Es eso Es un Un viajero Es un planeswalker Literalmente Es un caminante De planos Literalmente Es un caminante De planos El puto El puto Paches Mírale No tiene cejas Tampoco Por cierto Ojo con este tema No sé si esto Siempre ha sido así Supongo que sí Yo no lo voy a matar Porque No lo voy a matar Vaya Porque nos va a contar Info Guapa info Seguramente Me sacase mi mano O algo por vestido No, no Tranquilo Yo he buscado He estado buscando No sé He estado buscando En google Lo del síndrome De Coden Y lo único Me sale Es tú Pidiendo perras El libre No la llena Es nómada Claro Soldados Retiros Comprisiones Me dan de comer Me encanta A Paches Lear Realmente Es un saqueador Puede que monte Un negocio legal Ojo Que guay Tío El Paches La llena No es Paches La llena Es Paches El libre Me gusta mucho Lo del libre En tanto que Puede ser una persona Que no está Anclada A un mundo No está No está Eso No está Anclada A un mundo Puede caminar Entre ellos Y ha estado Presente En todos Es que eso ¿Qué? Vale Esto por aquí No Esto es nuevo Yo por aquí No vine En el ¡Ey! ¿Qué dice? Hombre Gracias a tu ayuda Si no Cazador de dedos sangrientos Es Jura Así está hablando De los invasores ¿Qué es? Es que es todo Maravilloso Es que Todos los actores Y actrices De doblaje Es inmenso Es increíble Invasores De otros mundos Sí Está hablando De vosotros Cuando os ponéis A invadir En el PVP Uff Coño Esta 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 Mazmorra Ya la hice Creo En el Network A ver Estoy un poco Distraído La verdad Me la ha cancelado Me va a morir Y todo Al final Bro Está el jefe Aquí ya Uff Qué bueno es el ataque Después de rodar El duelista Chaval Esto lo maté En la Network También Joder Bastante daño La verdad Me voy a poner La guadaña Porque el estoque Va a ser un daño Desproporcionado Yo creo La guadaña Igual también ¿No? Uy La de la poti Hostia Que mal estoy jugando Vaya delay Me he comido Venga va No tengo potis ¿No? Tengo esto solo Venga let's go Es lo que hay Eso es doble Con la cadena Otro Vale Esos son cuatro Uno Dos Tres Pueden ser tres Cadenita Ahora voy yo Jiji Uh Qué guapo Vale Aquí coño Nice Me va a matar Estoy un toque ¿Cómo? ¿Te vas a qué? Pues yo también Están aquí Hasta los Mini jefes Más bobos Que este jefe Este mini jefe Ya me dirás tú Está guapísimo Igual Se estrafea fácil El man Porque Tiene Poca hitbox Muchos de los ataques ¿Veis? Ese era Un poco para estrafear Lo casi No quiero ni pensar En la no hit Si hoy día Se siguen sacando Están nuevas Ante ese uno Imagínate Yo de verdad Quiero dedicar Todo mi tiempo A esto Mira que sangradito ¿No? Voy no hit Toma no hit El backstack no de la guadaña Este man Reset por enano de piedra Como lo estoy viendo venir A ver A ver el tremendo de hacha Esa La no hit de esto Va a ser la pose Imagínate una All bosses De Elden Ring Va a ser una demencia Yo la voy a querer hacer Voy a querer hacer la no hit De Elden Ring Voy a querer hacer todo Vaya Martillo de guerra Grande de hierro Que fue diseñado Para los combates Entre gladiadores Este tío Igual viene del crisol De donde venía Bueno Donde está Malenia Del crisol De toda esa zona de guerra Gladiadores Y a donde quiera ir Alexander Lo usaban los duelistas Ahí está Si lo dice Lo usaban los duelistas Que fueron exiliados Al coliseo Hay un coliseo Aquí al lado también En el Necrolimbo Aún así Es pequeño Suficientemente pesado Como para aplastar Tanto armaduras Como a su portador Rugido jactancioso ¿Qué es esto? Esto es Es mierda Sí Lo suponí ¡Otro cuadro de estos! Vale Instinto de retorno Vale Eso es el acueducto Ya tenemos otra cosa Que encontrar aquí Eso es el acueducto Claramente Pero bueno Es que hay más acueductos No solo hay una El acueducto No es solo del Necrolimbo Creo Se dice que este pintor Captó los paisajes Que los acogidos Por el abrazo de la muerte El abrazo de la muerte Será lo de Fía Tiene toda la pinta El abrazo de la muerte Es lo de Fía Este pintor Captó los paisajes Que los acogidos Por el abrazo de la muerte Ven en sus últimos momentos Bueno Lo del abrazo de la muerte Puede ser otra cosa Puede ser Símil Sin más El alma del autor Y sus últimos recuerdos Antes de fallecer Podrían atisbarse Incluso Si estos lugares Lugares se visitarán Hoy en día Hay cositas que explorar Por aquí todavía Esta es la otra parte del río Por aquí cerca A ver Espera que me ubico Eh No ¡Ah! ¡La puta que te parió! ¡La cabra! No me han dado un susto Tan grande todavía En el puto juego Y me lo ha dado Una puta cabra Joder Se siente tan bien El doble salto del cabrallo Es que es una cosa O sea Es que es muy difícil de explicar Pero O sea Cuando se habla de feedback Y todo eso Es muy difícil de hablar de eso Porque es como El juguito ¿No? El Jewish El Jewish Que se llama en inglés En plan Las formas que tiene el juego De responderte Cuando tú metes un input El juego como te responde Y eso es que Eso es lo que provoca Que a veces como que Cuando juegas Como que se sienta bien jugar En plan Las animaciones Los ataques Las cosas Es difícil de explicar Porque es eso Son como un montón de detalles Que de alguna manera Funcionan mágicamente En plan El sonido La animación El Eh Todas las respuestas Que recibas Pero es Es tan satisfactorio Esto tío O sea Si que son los de la foto Pero no pinta que sea aquí Hostia Se va a levantar aquí el pana ¿No? Tampoco tengo muchas ganas Como que se destruyó Hostia Claro Es verdad Muy buena Esos golems Que están ahí Han caído de arriba Los golems Están en el acueducto Lo hemos visto Eso ya lo hemos visto Nos hemos enfrentado A los golems Arriba en el acueducto Los golems Que hay aquí abajo Han caído de arriba Porque se ha roto El acueducto Y han caído Y esos son los cadáveres Ay que buena Es que Es que Ojo esto Empieza Empieza Uy 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 Qué resbalada Aquí están las babosas Estas de fuego Que esto sí que No tengo ni idea De dónde pueden salir Tiene toda la pinta De que han caído También de arriba Pero mirad esto Babosa incident Qué maravilla Hostia espera En la foto ¿Veis los bordes? Está roto El acueducto está roto ¿Lo veis no? Está roto Tiene que ser uno roto Y tiene dos arcos Tiene dos arcos Tiene dos arcos Es roto de un arco solo Es un roto de un arco No sé si Sí Eso no existe aquí No hay un roto De un arco solo ¿Este? Quizá Son O sea Es un arco En realidad Dos columnas Quiero decir Dos columnas Dos Eh Eh No un arco Sí un arco Es un arco solo Dos columnas Y está roto Y está roto Lo veis ¿No? Entonces Este no puede ser Y allí tampoco Es ese Pero está más roto todavía Claro Pero el cuadro es El cuadro es viejo No, pero no está roto Loco Yo creo que no es aquí ¿Eh? O sea No sé No, no es No puede ser aquí Descartado No, no puede ser aquí Que dice el tío Acerca de los aullidos En el bosque neblinoso Los lobos Ostia, 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 ostia Ostia, 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 ostia Ostia Él es un sin luz también Vale, a ver si me entero Es que me ha flipado tanto Que no me he enterado Me ha dicho que si me encuentro Con un lobo que chasquee los dedos Literalmente No le pase nada a mi pueblo Los nómadas tenemos un nicho No esperes ninguna simpatía No esperes ninguna opresión No esperes nada Ha dicho que cuando vuelva Donde los lobos que vaya, ¿no? Que cuando escuches el aullido en un bosque Chasquees los dedos Vale, vamos a ir a verle Ya está Ya está Así era como se le iba a poder bajar Aquí, a las ruinas Claro, le hemos podido preguntar a este tío Por los aullidos Los aullidos del bosque neblinoso Es este tío Que está ahí arriba aullando Lo que pasa que igual un jugador normal Puede no verlo Ahí encima de las ruinas Pero nosotros sí lo hemos visto Mirad ¿Dónde está el chasquido? Baja, man Es enorme Es un puto Es un hombre lobo Literal Mira qué grande Mirad la espada, ¿eh? Momento furro ¿Qué pasaba? ¿Quién va? Carly sentó, ¿no? ¿Sí? Bloody Si yo no de la vida, brother Blythe Darry Will Me suena Darry Will Me suena Alguien Me ha hablado de Lo he leído antes En otro sitio, creo No me digáis dónde Si es así y tal, pero Vale Hombre Si lo hubiese encontrado Podría decírselo al men Así que K.L.N Que eres un entrometido Me ha dicho el tal Voy a apuntarlo, sí Aunque me acordaré, creo Ajá Aquí está Sigue siendo la misma partida Lo que pasa es que No hemos salido de aquí todavía Y esto no lo hicimos Cueva del litoral Oh, era aquí Era aquí Era aquí A donde quería venir El rata ¿Qué pasa, man? Era aquí La cueva de la costa Era esta Tú no te preocupes Le han pegado una paliza No le puedo ayudar Mucho más Eh, ¿con cuánto subo yo nivel ya? Con 6.000 o así Es que no me interesa Es que me da igual subir nivel Ahora mismo a mí Flipas Nivel 36 No te vas a ir, ¿no? Vale Bueno, pues nada Está bien Pobre diablo La que le han pegado Se me ha acabado Justo La luz Cuando estaba aquí En modo sigilo Chaval Qué pasada Material No estoy crafteando nada Es que voy O sea, yo a esta gente La reviento con la guadaña Vaya O sea, esto es una zona Del principio del juego Que tenía que haber venido antes Y aquí estamos Vale No he crafteado ni un objeto He comprado todos los libros De las recetas Ahí está Es que no los Es que las bombas y tal Pues tampoco le doy mucho uso Entonces Ah, aquí están las ratas Ya me acuerdo Me acuerdo de este jefe De la Network Test Aquí están las ratas Eh, voy a ir a la del fondo Primero Voy a ir a la del fondo Primero Antes de despertar Antes que despertar a esta Voy a matar a la del fondo Para eso está esto Para esto puesto Para eso está puesto esto aquí Te enseña un poco Del sigilo Vale Voy a hacer una cosa Mi estrategia es esta Una por aquí Otra por aquí Otra por aquí Otra por aquí Y ahora esto Uy, 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 uy Tranquil, eh Bueno, un poquito de cuerda Ah, bueno Vale Ya se me han juntado las dos Es lo que no quería justo Pero ¿En serio? ¿Qué puedo pasar, loco? Me mata el men este Ajá Venga, va Eso es lo que no quería Que se me juntasen Pero está bien Así está más guapo el combate Que voy under level ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Flipas Sastrería y aguja ¡Epa! Igual por eso no hay tanta ropa por el juego Porque igual lo suyo es venir aquí Y te la puedes craftear tú la ropa Con lo de la sastrería Aquí en este jefe Este jefe yo me he puesto en plan Modo fantasía de poder disfrutor En plan Con el puto daño que traías Yo como, bueno, vamos a reventar las ratas Esta Pasará bien Gran aguja de coser curvada como un colmillo Es la posición más preciada de Bok El semi-humano Si esto lo tenían las ratas O bien esas ratas eran semi-humanas antes O se lo han comido a el tal Bok Juego Juego transporte de útero de sastrería Permite arreglarla Ah, es para arreglarla No es para craftear Ah, y se llamaban Jefes Jefes semi-humano Se llamaban jefes semi-humano No me he fijado ni en los No me he fijado ni en los nombres Se llamaban semi-humanos O sea que estos eran semi-humanos también Hostia Es que estos Esta gente ¿Veis? Estos enemigos que son como humanoides Pero son más altos Y lucen como escuálidos Son semi-humanos Pero los semi-humanos entonces van a ser O sea, estos Esto que hemos llamado trasgos Son los semi-humanos O sea O sea ¿Entendéis lo que quiero decir, no? Madre mía Esta peña son semi-humanos Pero es que estos son semi-humanos Esto es un semi-humano muerto Es que igual es este El hobo ese El hobo ese es este, tío Muerto igual Las ratas humanoides Esas A ver No sé Sabéis lo que quiero decir, ¿no? Quizá los dos lo son Claro Puedo ser El muerto Yo creo que el muerto No es semi-humano No sé yo, eh Puede ser No lo sé Buah No, no, no Espera, espera, espera Espera, espera, espera Espera Sí, sí El muerto ese Igual no es semi-humano Porque los semi-humanos Son los trasgos Los semi-humanos Son los trasgos ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ¿Os acordáis que Kenneth nos dice Cuando tomamos el castillo Nos dice Que tiene que poner En orden Tiene que volver a retomar Las comunicaciones Con los semi-humanos Y ahora Cuando volvemos al castillo Está lleno de semi-humanos Que yo pensaba En plan ¿Qué hacen aquí los trasgos? Que te están atacando No sé qué No, no Que Kenneth Se lleva bien Con los Con los trasgos estos Los controla O bueno Los controla O pueden trabajar para él Tal Vale Los semi-humanos Son estos trasgos Los otros igual son Pues Bueno Humanos normales Igual Pero que están ya Como en la puta mierda ¿No? Coño de tu madre Dispara, dispara aquí Aquí, aquí, aquí Eso quiero Ahí, ahí Mata a tus compañeros Eso me gusta a mí Au Hostia Cómo le ha liado ¿No? Ajá Ahora sí Jura Hola Creo que voy fat roll O sea A ver No, carga media Agua daña Ahí está No, cómo es Ignora los escudos ¿Eh? Ojo ¿Qué? Is this La guardiana Del DS3 Que tiene el mismo pelo Hola Hola Es ciega Sí Irina Es del castillo de Morne Que está abajo Los siervos se han rebelado Mi padre se quedó Es Es Su padre es un comandante Del ejército De la guardia Que estuviese allí en Morne Que yo ya lo he jugado Y ya sé que allí hay Son guardias de Godric Lo que hay Quizá El padre Irina Sea ese último soldado Que queda en el castillo No, no quiero respuesta Obviamente Llevarle esta carta A mi padre En el castillo Sí, claro Carta de Irina Vale Vale A ver Será un objeto clave, ¿no? Es El padre Es el comandador Del castillo ¿Qué es exactamente Un comandador? Porque no es el El comandador Es el O sea Es como el El CEO, ¿no? Es el hombre Que rige ese castillo Pero el castillo No es suyo El castillo es de su señor En este caso Godric O sea Como que es el que manda Es el gerente, ¿no? Es el administrador De ese castillo Pero el castillo No es suyo Es de Godric El castillo El que cuida del castillo Pues lo he dicho bien El admin El admin C-O-O En todo caso Amo de llaves Terrateniente Vale Se trata de un Precioso pañuelo de seda Ligeramente manchado De sangre La carta es en el pañuelo De tela, ¿eh? Vale Pues ya iremos al castillo A ver si está el padre O tal Tengo que ir hasta aquí Esto es todo nuevo, ¿eh? Estamos explorando Zona nueva ya, ¿eh? Cuidadín Es que este tío Está de paso Y es porque es de noche Si no, no nos lo encontramos Como me mate Ya es de día Y no va a estar Vale Le hará daño Uy Bueno, pues Le hará daño El daño sagrado No sé si especialmente Pero Vale Segundo jinete Es que esto parece Un caballero nashgull Vaya Es que quien me diga Que esto nos refe Un poco de Tolkien Vaya Vávila Bien Como le he saltado El ataque, ¿eh? Let's go Salte pronto ahí Le hago bastante daño, ¿no? Yo creo Con la maza Y con el Uy Este ataque es muy castigable Una 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 Nada, ¿cómo? ¡Woohoo! Va No Hostia Difícil, ¿eh? Saltarlo justo al timing Es que parece el rey brujo, tío Sí Con la animación Del ataque en carrera Le he pesado Por debajo ¿Sabes? Qué buena, chaval Qué close Me va a matar al final Voy a poner serio Porque si no Es que me estoy pasando Como mucho tiempo Observándole, ¿sabes? Uf Doble intercambio El caballo está A punto de caer Casi me mata ahí Me queda un estus solo, ¿no? Me lo gasto, va ¿No es mejor hacerlos a caballo? Sí, pero es un coñazo a caballo En plan Es muy fácil A caballo Es mucho más fácil Bien A caballo es más fácil Guau O sea, un coñazo no es Es divertido, pero Buena Ajá ¡No! ¡Qué pena! Estaba ya Lo peor es que Pierdo oportunidades así Porque me contengo, ¿sabes? En plan Estoy todo el rato en plan Llevo mucho daño No sé qué Y ahora no está Esto es la cosa Esto es un encuentro emergente De los que Tanto estuve hablando Antes de Antes de que saliera el juego Ahora es de día Ha pasado el tiempo Y este tío estaba de paso Ya no está aquí Ya no está Esa es la criatura Más bonita del universo El búho, tío Porque Fácil, ¿no? Fácilmente Y esto También es un semi-humano Debería serlo ¿Qué? Lo he esquivado, ¿eh? Le he esquivado Con el salto El cuchillazo, ¿eh? Es que El salto es muy difícil De incorporar Como a tu Pool De formas de esquivar Ataques y tal Pero Si te sale tan bien Así de bien Alguna vez Es un ataque gratis En el aire Y le sueles pegar En la cabeza Y haces más daño Qué guapo, ¿eh? Es un hombre Raíz Le sale De la puta chepa Una Puta raíz De árbol Hola Se ha levantado rápido, ¿eh? Qué guapo, ¿eh? Cómo Cómo La La ¡Eh! Cómo la Cómo Joder, los ataques Son increíbles Qué personalidad tiene todo Es que no tiene ningún sentido Con los colores dorados Es muy magic Este enemigo Es claramente Blanco Blanco verde Es claramente blanco verde ¿Cómo se llamaba El clan de los blancos verdes? Los Sol Solari Solari es Es full Solari Esto Es que Por un mana Por un mana blanco Y un mana verde No, Celesnia Celesnia Eso es Celesnia 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 No son muy fuertes Celesnia El mausoleo deambula Albergando el semidios Sin alma El mausoleo deambula Albergando el semidios Sin alma El mausoleo deambula Es como si estuviese diciendo Que Se mueve, ¿no? Por el O donde sea Hostia Esta estatua ¿Quién será? No hay para hablar aquí Hablar con Melina Ya sabía Hola En todas las iglesias Hay que hablar con la Con Con ella, ¿eh? Hay una iglesia Donde antes no hablé, ¿eh? En todas las iglesias Hay que hablar con Hay que hablar con Con Melina, ¿eh? Me interesa Las palabras de la reina Guerrearéis Y blandiréis El círculo De la herina Y blandiréis El círculo Y blandiréis Y creéis En el face De la muerte Los guerreros De mi Lord Lord Godfrey Hostia Después de que muráis La reina Márica Pronuncia Después de que muráis Os daré Lo que yo siempre quise Podréis volver A las tierras Después de batallar Hasta morir Podréis volver A las tierras intermedias Y blandir el círculo De Elden Le está hablando Le está hablando Como a gente Que Gente que son Como Descendientes De God De Godfrey Que como que Los Los han mandado Fuera de aquí A pelear Lo cual Pueden ser personajes De los otros mundos De los otros juegos Puede ser un win O puede ser un Una Lo que sea Una Lady María Cualquier cosa En plan Personajes de fuera Voy a por el café Tú Que si no La reina Márica Está desaparecida Sí O sea Gente Que ha estado Fuera En otros mundos Batallando Ahora se les ha llamado A las tierras intermedias Después de morir Ahí fuera No pueden ser los sin luz Sí También Pero es que los sin luz Somos gente que venimos De que hemos sido Que fuimos en su día Exiliados de aquí Hemos estado batallando En otros mundos Y ahora estamos de vuelta Que realmente No es tanto una cosa De que sean los Otros personajes Sino Nosotros como jugadores En los otros mundos Literal ¿Sabes? Voy a ir a la otra iglesia A ver esto O sea Mirad La puta cuerda La puta cuerda De la ropa Con la que tiene atada El este ¿Veis como De repente Uh pero Espérate un momento No sabemos Quien es este man Esta iglesia Es la iglesia Del peregrinaje Han dicho Entonces esto igual Es un peregrino O algo así Es básicamente Santiago ¿No? Santiago Está en posición De cruz Y luego Me llama la atención Como Lo que Lo que hay detrás ¿Vale? Que es como un Cuadrante No sé Como una plantilla Una cosa así Como No sé como llamarlo Una estructura De los palos Esos Que Es como muy llamativo Que Digamos que Como que La cuerda Con la que se ata Digamos A ver Espera un momento Si La cuerda Entre comillas Con la que se ata La La El ropaje que lleva Como que Aquí en el centro De repente Como que se hace rígido Se hace como Rigidísimo hacia abajo Como lo que hay detrás Y cae Todo loco Una estructura Que se pone en la pared Para que crezcan Para que utilicen Eso de De base Las plantas enredaderas De nuevo Son como cosas Que tienen que ver Con La vegetación Hay un montón De cien pies Aquí Los cien pies Esos Acordáis Que son Son como criaturas Son criaturas Especiales Aquí Hemos encontrado O sea El cien pies En el Sekiro Acordaros Que todo el origen De la dracogrip Y todo aquello Del dragón Venía de los cien pies Aquellos Hemos encontrado Estos cien pies dorados Nos han hablado De los cien pies Como eso Como una cosa Que origina Cierta enfermedad O cierta tal Lo guardan como amuleto Los fundamentalistas De la orden dorada Y Hemos encontrado Algún enemigo En alguna mina Que son Literalmente Que son cien pies Son escaloperendras Que van de pie Que eso es una cosa Ya cósmica Rara Pero tiene pinta De que va a ser Por aquí Si Es aquí Es aquí Es esto Era aquí Era aquí Era esto Hostia Ceniza Salcón De guerra Son los halcones Que llevan cuchillas En las patas ¿Habrá sido esto? A ver Es de aquí Tal tal Pues tiene Pues tiene toda la pinta Si Era esto Sin más Porque esto No lo voy a usar Pero realmente Merece la pena Para un jugador normal Debe merecer la pena Hacer la búsqueda Porque esas cenizas De guerra Eso tiene que reventar Se quita solo La marca Cuando llegas Que bien Coño Todo bien Es que me cambia El mood Ahora Más que lo que haya leído O no Que me da más igual Lo que Más que lo que haya leído O no Es Que me cambia El puto mood Y estoy enfadado Jugando ya En plan Ya me quita las ganas ¿Sabes? Hostia Una puta rata Lo que aguanta La rata Tío Una puta tortuga Gente Ay ¿Cómo se llamaba Este sitio? Que no he leído Ruinas de la necrondonada Madre La necroporra La necroporra Au Hostia Puta rata No me jodas Chaval Es que esto Está quieta Me pregunto O sea Esto Igual hemos tenido suerte Porque igual se va moviendo Por toda la isla Y todo Hostia Se viene doble guadaña Power stance de guadaña Se viene F24 Tu vieja Es una guadaña Que ya es sagrada Como la que llevo yo O sea La guadaña que llevo yo Que le he puesto daño sagrado Es un poco El impostor de esta Sin saberlo Guadaña sagrada Semejante a un par de alas blancas Inflige daño sagrado Voy un paso por delante Según las creencias paganas Las doncellas con alas blancas Son las enviadas de la muerte Y si el caballero del crisol Que tenía alas blancas Era Era una señora Me molaría Porque al fin y al cabo Las alas eran como de valquiria Las valquirias además Son todas señoras ¿No? O sea El caballero del crisol Sí Es mi teoría Apuesto El caballero del crisol Era una señora El caballero del crisol Estaba muerto O algo Encerrado Habilidad Ala de ángel Salta e impregna de luz La hoja alada del arma Para continuar con un tajo Contra el enemigo Las alas blancas Impiden el uso de viales De lágrimas Cuando pegas con Con este arma Le cortas la curación Al enemigo Qué Qué guapo A ver Mira A ver Esto Bueno Muy más patrón Joder Joder Nice Eh, ya veré Si Ojalá poder usarla más Pero vaya Ay, ay, ay Con secha propia Se va, se va Claro, ya es de día Una puta polla Se va, se va, se va Se va, se va Se ha despertado Por la noche duerme, eh Hostia, esta peña Son espectros, eh Son caballeros de... Están decapitaos Bueno, va Se mueve despacio Hay tiempo Qué... Qué pasada, tú Qué pasada Podré saltar desde arriba, ahí No tienen cabeza No tienen cabeza Son espectros, eh Sin cabeza ¿Lo veis? Pero llevan... Son... Son antiguos caballeros De... De la luz y tal No hacen mucho daño Son soldados normales Realmente Pensé que harían Como más daño Pero sin más En realidad En realidad querría como... Ver hacia dónde se va Hacia dónde se desplaza Moverme yo O sea, seguirla Va, está viniendo Hacia aquí Es que no hay más espacio Hacia allá ¿Habéis visto cómo se teletransportan? Que parecía el humo del... Del camp head ¿Cómo suena, chaval? Aquí no habrá algo Mira, hay un vikingo ahí Más booster Me parece una cosa increíble esto Cuando esté parada Tiene pinta de que puedo escalar por las patas ¿No? ¿Lo veis? Quizá A ver Hostia Igual no No, no, no Hostia, mirad Mirad esto Son como caras No No, no, no Eso es un porro Voy a pasar por debajo A ver cómo suena En el concierto Al lado del puto... Hostia Vale Al lado del puto altavoz Al lado del puto altavoz Vaya, que me reviente el tímpano Ahí, ahí, ahí Con la oreja pegada Los graves Que me... Que me... Que los pulmones Se me salgan por el culo Vaya, de los graves ¿Puedo tocar la campana? No voy Está muy alto ¿Sabes qué? ¿Sabes qué es lo mal? La pena de esto Que me hubiese gustado Llegar aquí Descubrir esto Por el audio En plan Porque yo cuando he llegado Lo he descubierto Por la vista Lo he visto Y estaba parada Porque era de noche Pero me hubiese gustado Llegar a la isla Y de repente Escuchar campanadas De lejos De mazo lejos Campanadas Y seguir el sonido Seguro que esa es la forma Más habitual De... La gente seguro Que encuentra esto De esa manera Más bien Y es más bonito Yo creo Hostia, estoy sin mana Ahora sí ¿Qué estoy haciendo? No llega, ¿no? Estoy mirando el rango No llega Creo que tengo para curarme Veneno, ¿eh? Ahí está No, pues culo, coño Vale No me hace mucho daño esto La verdad Así que... Hostia, el arquero Era otro, tú Mirad los arqueros, tú Con dos arcos, ¿eh? Con dos de las manos Cogen los arcos Y con las otras dos Tensan las cuerdas Es increíble Me ha flipado eso Ya no tengo para curarme el veneno He hecho el gilipollas La verdad Tengo dos... Dos estus tengo Ah, no Tengo más Joder, si voy sobrado, coño Simplemente es que caen alrededor O sea, es que... Es lo que hay ¡Oh! Hostia Aquí hay una cripta A ver, las caras ¿Sabéis las máscaras Lo que es, no? ¿Habéis visto una de las máscaras, verdad? La veis, ¿no? La que tengo delante Get good Get good Molinete Es la máscara del padre Es la máscara de Molinete Es que hay que chupar daño aquí Como un cabrón Voy a tener que hacer algo Que no quiero, ¿no? Que es Matarlo a magias Es que me voy a quedar... A ver, a magias no le voy a hacer Ni mierda, ¿no? No le hace ni mierda Tengo cosas que le pueda lanzar Los cuchillos Los mato a cuchillos Es que me va a matar el veneno Voy a meterme dentro A ver qué hay Y luego... Y luego vemos, ¿vale? Hostia Mirad, aquí están las jaulas Como las del DS3 Y había... Lo que os he dicho Eh... Pues humanos dentro Encerrados ¡Oh! Tremendo de magia eso Cómo me lo voy a aprender ¿Y esto? ¡Hostia! ¡Es mi maestra! ¿Qué haces aquí? Es ella, ¿no? Me voy a morir del veneno Mierda, mierda, mierda No se ve de nada Malditos degenerados No, no, no Me muero ya ¡No, no, no! Tengo uno Llego Vale, rápido Rápido Uy La han secuestrado Y la han dejado aquí encerrada Y la han estado como interrogando No ha servido para nada Lo juro Y ni siquiera así Os rendís malditos degenerados ¿No la puedo liberar? No la puedo liberar Creo que no me voy a morir por el veneno Se me va a acabar antes de que me muera Después de macerar Aumenta temporalmente la inmunidad Mitigar distintos venenos Mitigar acumulación de veneno Vale, se me va a acabar el veneno ya igualmente Vale Acordaros de quién es esta señora ¿Vale? Esta señora Es una señora que estudió Que era una estudiante brillante De la academia que hay aquí de magos ¿Vale? Una estudiante brillante Que escapó de allí De hecho que escapó No, que la echaron de allí Porque según dicen ellos Trataba muy mal A otros compañeros suyos Y a algunos pupilos Y Según lo que dicen también Estaba como Le gustaba como experimentar Con magias Que les eran prohibidas A los alumnos Pero era literalmente La alumna De magia Más Más brillante De muchos años ¿No? Por Según sus palabras Por bruja la echaron Exacto La echaron por bruja Según sus palabras Nos la hemos encontrado aquí Encerrada Maniatada La tienen Maniatada Que de hecho Tiene como el brazo Está Tiene los brazos pegados Uy Me he equivocado Tiene los brazos pegados A la pared En plan Clavados ¿No? ¿Veis? ¿Veis como que hay Hay como un bastón Hay como un bastón Que atraviesa su muñeca Está clavado a la pared Y con cristales De magia Bueno Que la tienen aquí encerrada Y ella está diciendo No servirá de nada Cabrones No sé qué La han torturado La han torturado Y no sé si habrán Parece que no han conseguido Sacarle mucha información Pero por lo que parece Algunos magos Magos De la academia Han venido aquí Se la han traído aquí La han torturado Y la han intentado Y la han intentado sacar información ¿Por qué creo que han sido magos? Porque esta zona Estaba protegida Por magia Hay una criatura arriba Que suelta magia Y había marionetas Deambulando Las marionetas sirven a los magos Así que ha habido magos De la academia Que han traído a esta señora Que es mi maestra ¿Eh? Hay implicación aquí Personal Es mi maestra La maestra que me ha enseñado magia Tal Voy a leer la magia Que acabo de pillar Que ahora a ver ¿Quién coño me la enseña? Una de las hechicerías Nocturnas De Celia Ciudad de la hechicería Puede ser que La gente que haya raptado A esta piba Venga de Celia Me pregunto si es la misma persona Creo que O sea Quizá no sea la misma O sea Creo que quizá Quizá no sea la misma hechicera Quizá no sea mi maestra Pero Vista igual Y lleva la misma máscara O sea Quizá no sea la misma persona Voy a ir ahora Donde está mi maestra Igual no es Pero el caso es que Aquí hay una hechicera Que la han traído Y la está torturando aquí Y no sé qué y tal Si viajas donde estaba antes Habrá desaparecido Si es la misma persona Sí, claro Es la movida Y ya no me va a poder enseñar magia Lanza un proyectero Desde una distancia Alejada del invocador Con objeto de golpear enemigo Desde atrás Este hechizo Se puede lanzar repetidamente Voy a aprender esto Pero vamos Los hechiceros selianos Eran asesinos Y se dice que solían dar caza A los suyos ¡Ahí está! Los hechiceros selianos Dan caza A otros hechiceros No puedo hablar más con ella De verdad Yo creo que no es Porque no La voz no es igual Y A ver Es que Es que no No me está reconociendo Pero igual es porque Está completamente Traumatizada ¿Sabes? ¿Cuánto costaban? ¿Cuánto costaban? Sí Ay, no he leído esto todavía Ahora lo leo Vale Las cenizas las tenemos Para detener los avances Del mauseleo Primero hay que limpiar Alred... Primero hay que limpiar Alrededor de los pies Hay que limpiar Alrededor de los pies Será limpiar De enemigos O será limpiarle Las patas Ahí hay alguien, ¿no? Ah, hola Bueno, espérate Tú Te pego, ¿eh? Adiós Aquí no llegas, ¿no, cabrón? ¿Aquí qué? ¿Hay una tremenda De emboscada, o qué? Ajá Ajá Modo puños, ¿eh? Modo sifu, ¿eh? Fu Modo sifu Hostia Coño No son muy buenas Los estos O sea De primeras Para tú iniciar Combate Para tú empezar En plan No es el mejor arma La verdad ¿Sabéis? En plan Mirad el puto rango, ¿eh? Me muero Y todo, ¿eh? Estoy probándolas también Pero está guapísimo Eso sí ¡Oh, oh! La cara De carusa Una tortuga ahí Me encanta Como la cabra Se ha mandado La mierda A su propia mierda Sí Ahí está la torre Por fin puedo volver A nuestro hogar Bañado En rayos de sol Qué bonito, ¿eh? Es el verde de la vegetación Es un verde especial Además Es un musgo Mirad qué verde Es mi color favorito Ese tono Yo creo Casi Es increíble Está aquí al lado No se ha ido A ningún sitio Seguro que lo de los pies Se implica Yo Hostia, espera Claro La cosa esta Que vimos antes Se puede romper No me ha aplastado De milagro No me ha aplastado No hay No 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 con la lanza es perfe además esta ya está esta pata quizá ya no la puedo mover o no funciona así no funciona así esta mierda es de magia magia de nigromancia los esqueletos que nos hemos encontrado varias veces en los cementerios tiraban magia de este color nos tiraban calaveras de este color ¿me acuerdan? o sea que tiene que ver con la runa de la muerte esto esto es increíble tiene que ver con la runa de la muerte parece como si fuera es como un sello ¿no? algo así dos con la lanza tío es perfecto la he cogido la lanza perfecta para hacer esto que increíble y se mueren los los espíritus los espíritus se caen esto es una de las pezuñas sí, sí madre mía qué bonito tío qué bonito me voy a tatuar este bicho yo creo en el culo probablemente me tatúe algo del den ring y tiene papeletas esto me ha flipado esto me ha flipado me ha flipado en el poto una escalerita es un bugazo visual eso lo que había digo que es eso bueno bendita lanza perfecta ahí va picayelo esto es está clarísimo o sea esto nadie debería necesitar ninguna guía para hacer esto lo puedes sacar tú mismo porque antes he estado al lado de una pata y lo he tenido delante no se me ha ocurrido atacar pues no sé por qué pero luego te compras el papel y ya está en plan o sea qué raro que el error de la mesa redonda tenga el mismo tipo de mierda en la cabeza no me había fijado te lo podrías haber callado eso la verdad un mítico detalle que te podrías haber callado yo creo cristian pero bueno examinar los restos como duplicación de recuerdos para pillar el hacha le he dicho que sí me la ha sudado ahora tengo esto puedo pillar el hacha perdón no pasa nada no pasa nada no es grave no es grave vaya está bien para esto son los manseleos le falta la cabeza eh estoy pensando que la he cagado no debería haber debería haber duplicado no debería haber duplicado esta porque la de Godric el arma de Godric no la voy a utilizar tenía que haberme esperado porque ahora yo me imagino que no voy a poder venir a duplicar otra me imagino que no así que me tenía que me la tenía que haber esperado te lo dicen en el cartel que has cerrado pero que cartel hijo de puta hijo de tu puta madre de la vaca seno de flaque un beso para ti para tetone grande flaque eh como comprenderás ahora estoy modo el den ring no estoy pudiendo ver ni un partido pero eh seguro que te la estás marcando eh tetón te amo meme del perrito ese que luce todo todo mono todo adorable tetón te quiero tetón vale pues me imagino que habrá más mausoleos errantes eh a lo largo del juego y podremos duplicar otras el próximo que me encuentre lo voy a lo me esperaré honestamente es un es un pelín decepcionante lo que hay dentro no me ha parecido para tanto pero realmente realmente es tocho porque esto te permite te puede permitir pillar de alguna de las almas de alguna de los recuerdos de un jefe tocho de un semidios pillar las dos cosas que no es poca cosa en realidad o sea es más impresionante el propio concepto de esta cosa y como haces que se para y todo para lo que hay dentro tengo agujetas de ayer que tuve que ir a un punto de recogida por la edición coleccionista y por la calle con una puta caja encima vale esto lo hemos hecho ¡eh! una gracia si estás fuerza y fe podrías ir full drip godric claro esa es la movida pero es que eso va a ser para la siguiente run no para esta estos son trozos son trozos ahora que lo vemos son trozos como de casi que como de otro coliseo otra torre grande circular lo veis siempre estos trozos de ruina que están aquí que al parecer cayeron del cielo son así circulares un poco un tremendo skatepark ¿no? eso eso igual igual me lo pienso pero no tendría es que literalmente no tendría tiempo de hacer eso ahora mismo sería una demencia sería una absoluta locura ¿puedo examinar esto? hostia guía y guardián para aquellos que regresan a las raíces ¿y esto? hostia y yo he estado todo este tiempo viendo estatuas de estas pero sin acercarme esto conecta con ¿con qué conectará? vamos a seguirlo claro conecta con esto aquí igual hay una entrada ahí tiene pinta hay una mazmorra que quiere estas medusas se mueven estas igual si atacan hola de pana ¿no? que guapo las medusas como se mueven ojo me va a pegar buena gente me encanta me flipa hay un esqueleto ahí ¿no? operación bikini ahí hay más la puta madre ¿a dónde vais? parecen como tortugas cuando se van como que se esconden salen de la arena y mira hay unos tal ahí unos cangrejos joder como cuando la marea se lleva a las tortugas a la playa y luego van andando a la orilla otra vez es pilates gente es clase de pilates en la playa saliendo de saliendo de coco loco ¿y ese? por unas patatas saliendo de coco loco